¿Qué es la oposición para Renfe? Yo hice las oposiciones para Renfe en el año 1945. Estuve en Madrid, haciéndolas en el Instituto Editorial Reus. Y en el 1946 vine ya destinado a Torra Vega. Vine a Torra Vega, a la estación del norte, el día 15 de octubre de 1946. Y me hice cargo del Servicio de Verena como aspirante a Factor. Era ayudante de los factores. Tenía que estar dos años, pero al año y medio así ya me convocaron para Factor Fijo. Y pasé ya a dar reemplazos en todos los cargos de la estación. En pequeña velocidad, en gran velocidad, en taquilla, en el transbordo. Que había el transbordo con Febe. Febe ahora, entonces era el ferrocarril del Cantábrico. Que también, yo eso ya no lo conocí, pero antes de comenzar con los autobuses de la Renfe, que subían a hacer el servicio del despacho central de viajeros, a todos los trenes de viajeros, que no había entonces, no había más que tres. El trenuco, el trenuco de Bárcena, que hacía el servicio por la mañana Bárcena-Santander, y por la tarde Santander-Bárcena. Después estaba el Mixto, que hacía viajeros y mercancías, que pasaba por aquí sobre las 10 y 20 de la mañana, iba hasta venta de baños, y regresaba por la tarde hacia las 5 y media o así, el mismo tren. Después estaba el Express de la noche, que era de viajeros, ese se componía de... de correos, coches de correos, el furgón de equipajes, después llevaba un vagón de choque, con todas las máquinas, entonces, en el momento que hablamos, es de grande vapor. Estamos hablando de cuando yo ingresé en el año 46. Y el Express, pues se componía de tres coches de tercera clase, uno de segunda, dos de primera, y tres coches camas. Y después ya, posteriormente, ya vinieron las plataformas para el transporte de automóviles, los viajeros que iban de viaje en el tren, que podían llevar el tren, el coche facturado, hasta Madrid. Tenía que ser de procedencia a destino. Últimamente estaba en el despacho de billetes, primero de venta manual, y después ya de venta electrónica. Hicimos un cursillo en Madrid, aquí de Torralvega fuimos dos, y hicimos un cursillo en Madrid para la venta electrónica, porque era todo, pero te volvía loco, la venta electrónica te decía cada cosa, cuando no le dabas bien, no tenías que darle. A mí me pasó una vez, pedí un billete para un grupo, y pedí como acompañantes, tenía que ser un acompañante de grupo, por cada X número de viajeros. Entonces yo pedí, pues me confundí, y puse ocho acompañantes, y me dijo el ordenador, dice, ¿no serán muchos acompañantes? Entonces decía el ordenador, claro, tenía que ser un número, cada 30 o cada 40, y los que eran, podía llevar dos o tres acompañantes, pero yo puse aquello, y me dijo eso, dice, ¿no serán muchos acompañantes? Para decirme que no entraba, no entraba aquella petición. Y en la estación éramos, pues por los años 50, aproximadamente éramos 35, 35 empleados. Entre... ¿Qué funciones? Estaba el jefe de estación, después había cuatro factores de circulación, que son los que llevaban la circulación de trenes, tres fijos y un suplementario para dar descansos semanales. Y después éramos, pues me parece que éramos sobre nueve factores, había dos en el transbordo, que se recibían las mercancías de vía de Cantábrico, al transbordo a Renfe, y de Renfe para el Cantábrico, se recibían todas las mercancías para las distintas estaciones, que iban para Cabezón de la Sal, para Unquera, para todos los pueblos. Estaba, según entraba la estación, las dos primeras, era la oficina de gran velocidad, que eso se transportaba en los trenes de viajeros y mercancías, el tren mixto que hemos hablado. Y después estaba la vivienda, la entrada a la vivienda para el jefe, que el jefe de estación vivía en la misma estación, y después las oficinas de telégrafos, despacho de billetes, y otros, después estaba el kiosco, para el periódico y todo eso, después los servicios, y después el otro almacén, que era el del transbordo de Renfe a Vía Trecha, a Cantábrico. La parte de la estación, de los andenes, era propiedad de las de la cantina, de la señorita de la Pedrosa. Precisamente, cuando se hizo una zanja para poner los cables del mando de agujas, que se hacían desde la misma puerta de la estación, de donde estaba la oficina de circulación, de allí se hacían las agujas de entrada y salida de los trenes. Y entonces, para hacer las zanjas, para poner los cables, hubo que pagarles, porque la andena era propiedad de ellas. Y había que pagarles, les pagaba Renfe, les pagaba el cantén y todo eso, era propiedad de ellas, de las de la cantina. Antes de ponerse los autobuses del despacho central, subían coches de viajeros, un tren de viajeros, para cuando venían los viajeros en el express de Madrid-Santander, o tal, los bajaban por la vía del Grillo, se llamaba, desde la estación del norte hasta Torre la Vega. Los que se llevaban en Torre la Vega, los que iban para dirección Cabezón, Asturias o donde fueran, ya los llevaban directamente desde la estación de Torre la Vega. Había mucho ambiente, había muchos viajeros, entonces, porque además también coincidía con la que venían, entonces había muchos seminaristas en la pontificia de comillas, y cuando venían para comenzar el curso, y cuando marchaban de vacaciones y tal, pues había veces que venían como trescientos y pico estudiantes que iban para comillas, y venían a recogerlos con los autobuses de la Cantábrica, que era el que hacía el servicio, el servicio Santander, comillas, y desde Torre la Vega subía a buscarlos allí. Y después, pues hacía, lo demás era el servicio normal, la estación siempre fue pequeña, se recibía muchísima mercancía, entonces no había tantos camiones como ha habido después, entonces había, pues unos camiones de media tonelaje para descargar los vagones y llevarlo, pues a los pueblos, entonces llevaban muchos vagones de paja, de pienso, venían muchos vagones de naranjas, de frutas de la parte de Valencia y tal, para las distintas fruterías de Torre la Vega, y se recibían muchos pudres de vino, entonces había en Torre la Vega como 5 o 6 bodegas de vino, y venían en fudres, que eran de 18 o 20 mil litros, y se descargaban, si habéis estado en la estación, según se ve de frente en la entrada, en la parte izquierda del almacén de enfrente, ahí se descargaban los fudres, y cada dos días, normalmente se descargaban 3 o 4 fudres diarios, un promedio de 4 o 5 fudres diarios, o sea, normalmente. Y después, pues la otra vía, ahí está al fondo, la vía sexta, llamábamos, ahí entraban todos los vagones para el cargue y descargue de estas mercancías, de todo lo que venía, venía todo muchísimo carbón para Sniace, también coincidió cuando se abrió Sniace por el año 40 y algo, venían muchos vagones de cemento y de tal, de la Alfa, de remata porquera, total, que como éste era pequeño, siempre teníamos más vagones en la estación de las fraguas, que tenía bastante capacidad, porque era estación de clasificación, o en guarnizo, que también tenía dos vías importantes, y según íbamos dejando hueco aquí, los vagones iban quedando vacíos y los sacábamos, se pedían los vagones a guarnizo, a fraguas, según coincidiera, para descargar. Se recibía también que había unas placas giratorias de la Granja Pós, que es donde ahora ya es una edificación, entonces había la fábrica de la Granja Pós y todos los días se llevaba una cisterna que se cargaba ahí, la subían sobre unos rodillos, porque el ancho de vías distinto, hacia allí, y entonces en una placa se giraba, se cruzaban todas las vías y se ponía en la luz de eso para ponerla en el tren misto que hemos hecho para llevarla a Palencia, una a Palencia y otra a Madrid, de la Granja Pós, y ahí se recibían pues mucho carbón, todo el carbón que gastaba Nueva Montaña y Quejano en Corrales, que venía de Lieres y de la parte de Asturias, se venía al transbordo y allí se ponía sobre la vía del material de ellos y se transbordaba al material de Renfe, vagones X, vagones abiertos, se transbordaba y se llevaba para los corrales y para distintos sitios. También se había, entonces se transforzaba mucho ganado las ferias que eran los primeros y terceros domingos de cada mes que se hacían en la llama, no estaba hecho el ferial de ganados, entonces pues si no había vagones suficientes, había unos establos de ganados, según se llegaba a la acción, según ha habéis visto eso, había unas cuadras donde la tienda que era de los herreros, de fructosos herreros, donde los ganaderos compraban el ganado, lo amarraban allí y cuando iba habiendo vagones para cargarlo, se metían los vagones y se mandaban, los vagones normalmente se metían entre 12 y 14 cabezas, 12 o 14 cabezas de ganado, normalmente eran vacas de leche, vacas de producción, y van pues para Valencia, para la parte de Barcelona, para Andalucía, para distintos sitios.